Amor 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 La diga sobe electricidad Amor El remoto saco el infierno La noche se ve LL de mierdes y ARG Pies Corazón Lesslie other than dwa Amor, no siento sentir, mirar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez, corazón me vuelvo a crecer Y se observa la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Llegame a las estrellas, quédate Esperaba como nieve el sol, de abril Esperaba que viera el sol Por mí Amor, relámpago en la oscuridad Amor, atigas o electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, mirar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez, corazón me vuelvo a crecer Necesito sentir, mirar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez, corazón me vuelvo a crecer Necesito sentir, mirar mi cuerpo Necesito sentir, mirar mi cuerpo Amor, 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 amor Sí, amor, amor Amor Amor